¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Saso, que esperen tener un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío que tenemos aquí abajito, que me dice Coloco una escucha telefónica en cualquiera de los postes telefónicos cerca de setos sagrados. Y como ven, estamos aquí aprovechando que estamos cerca de setos sagrados, así que vamos con el intro y les enseño exactamente cómo hacer ese desafío, así que vamos. Bueno amigos, lo que vamos a tener que hacer es tener que venir a esta zona, que es aquí entre la canoa gigante y setos sagrados, aquí exactamente, está el marco vikingo y vamos a ver que en estos postes que están aquí, en estos cerca, vamos a poder ver esta cosa. Eso significa que aquí podemos instalar el escucha telefónica. Nosotros lo ponemos y listo, con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Se puede hacer en este poste o en ese poste, les enseño exactamente en el mapa de la ubicación para que sepan cómo hacerlo, aquí o por aquí. Con eso podemos hacer nuestro desafío bastante, bastante sencillo. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. El video ya sé que es bastante sencillo para que puedan sacar sus desafíos y sacar sus 10.000 puntos de XP de volada. Ya saben que si esto les gustó, pueden compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal, no olviden utilizar el código SASOQV3 en la tienda. Yo les amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye. Chao. 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 Gracias.